Y con qué fin toda esa dialéntica de historia Para qué ir al paraíso estando muerto Para qué alcanzar la gloria estando vivo Si la gloria está muy lejos de este huerto Todos juntos afirman los que saben de distancia Llegaremos al final de la cultura Es cultura de cadáver y concreto A posarnos al final de la cultura Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento Soportable nada más en el olvido El que cantaba buscando algún sediento Para echarle su azúcar, su vacío Yo no sé Hasta dónde se me siente lo vivido Por saberlo es simplemente estar ya muerto Seguiré siempre cantando lo prohibido Y gozando de los frutos de este huerto Y con qué fin